Anoche tuve un sueño, subí mi arrobador Miraba yo a Jerusalén, al cielo y su esplendor Oí cantar niños un coro sin igual En tanto se escuchaba allí un tema angelical En tanto se escuchaba allí un tema angelical Jerusalén, Jerusalén, lo rompemos triunfar Oh, sana en las alturas Oh, sana al Señor tu Rey Y luego mi sueño cambió y la quietud tornó Cesaron las hosanas y el infante clamor Tras misterioso manco, el sol veloce luz La sombra de una cruz en el Calvario apareció La sombra de una cruz en el Calvario apareció Jerusalén, Jerusalén, lo rompemos triunfar Oh, sana en las alturas Oh, sana al Señor tu Rey Tu nuevo cuadro contemplé Hermoso fue sin par Y vi la ciudad santa Junto al sereno mar Sus calles brillan cual cristal Sus puertas perlas son Y quien deseaba en ella entrar A mí la llave Estrellas, luna y astro rey Perdieron su fulgor La nube reinaba allí En la Jerusalén La luz de Dios reinaba allí En la Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Corrumpe en vos triunfar Oh, sana en las alturas Oh, sana el Señor tu Rey Oh, sana en las alturas En las alturas Pues, mis naciones que su mujer O sana en las alturas Oh, sana en el Señor tu Rey Oh,ера en las alturas No se llama en las alturas Al Baltas